Gabriela, muy buenas tardes. Empresarios Ramos Restaurantero durante este día llevaron una piñata del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a las oficinas estatales conocidas como el Pueblito Mexicano, donde primero la arrastraron por las instalaciones de esta oficina y posteriormente salieron al exterior para prenderle fuego. Pero vamos a escuchar qué llevó a los empresarios a tomar esta acción, con la cual, insisten, están despidiendo con alegría que ya concluyó el gobierno del mandatario Javier Corral Jurado. Lo único que hizo fue destruir nuestra ciudad y entonces lo poco, lo poquito o mucho que se merece. Eso es lo que deberíamos haber hecho mucho desde hace mucho tiempo. Ahorita estamos llenos de alegría, que hace larga, por eso ahorita lo vamos a arrastrar como se merece. No pésimo, un gobierno pésimo, cínico, sin sensibilidad, indolente. Y ustedes han visto el recorrido que hemos hecho los de Canidad, que somos el único sector económico que no hemos podido levantar cabeza. El gobierno está tenido. Justamente fue despojada de su casa por parte del gobernador. Comenzó a golpear la piñata con su bastón de manera agresiva. Y estamos observando la imagen. Gabriela lleva pasando por la zona. Cuando observó que estaba allí prendida en fuego, se detuvo y comenzó a golpear esta piñata. Y pues a decir también algunos comentarios respecto al gobernador Javier Corral, jurado. Finalmente, guardias del edificio salieron con el extintor para sufocar el fuego y pues los manifestantes se retiraron del lugar. Y fue lo que estuvo sucediendo durante este día en este acto que tuvo una duración aproximada de 15 minutos, Gabriela. Las imágenes impactantes y sobre todo las declaraciones de la señora sobre un caso del que se habló en su momento. Y bueno, pues las autoridades dieron sus posiciones al respecto. Ella decía que le habían quitado una casa que después decía había aparecido a nombre del gobernador. Imágenes importantes sobre una administración que está concluyendo. Y bueno, pues es el simbólico. Finalmente, una piñata que hoy se están acostumbrando es la representación de un gobernador. Y tienen opiniones muy fuertes. Ahora, ciertamente a todos los restauranteros les afectó lo de COVID. Y me parece que es parte de sus reacciones y la forma en la que cada gobierno, o en este caso la del Estado, llevó el asunto de COVID, Tania. Así es, Gabriela. Ellos incluso estuvieron al exterior de la oficina de gobernación, donde principalmente se llevaban los trámites en los que se les involucra a ellos para poder operar. Y mencionaron que durante la pandemia no hubo ningún apoyo para los restauranteros y los centros nocturnos. Es lo que ellos están denunciando y pues calificaron este gobierno estatal como el peor del Estado de Chihuahua. Estas son palabras que ellos mismos mencionaron. Lo que insisten es que se encuentran alegres y pues también esperan que el gobierno entrante realice mejor trabajo, Gabriela. Gracias. Gracias, Tania. Buenas tardes.